muy buenas chicos y bienvenidos un día más a nuestro canal en el vídeo de hoy vamos a ver rápidamente el steelbook de Dumbo empezamos empezamos sacando lo que es el steelbook del cartoncillo en el que vemos que es igual lo retiramos y abrimos la película aquí tenemos una visión de lo que son las dos partes la delantera y la trasera y el lomo con los personajes principales la parte delantera y el lomo y la parte trasera que simula el vagón donde va metido Dumbo en la parte de adentro tenemos nada más que un disco que es el Blu-ray y una una imagen de un espectáculo de los animales en el que podemos ver tanto a los trapecistas como a diferentes tipos de animales además de la frase circus of dreams el circo de los sueños si quitamos el disco podemos ver la imagen al completo y podemos pues ver todos los detalles que tiene y es realmente muy bonita y aquí una visión trasera con el cartoncillo puesto en el que podemos ver todas las especificaciones técnicas y los extras que trae el Blu-ray como por ejemplo el maravilloso mundo del circo como se hizo Dumbo diseños para sorprender y escenas eliminadas además del desfile de guiños al Dumbo clásico payas hadas y baby mine interpretada por arcade fire siguiendo con la imagen y si subimos para arriba la mirada un poco podemos ver la imagen del circo en la que podemos ver a Dumbo y una pequeña sinopsis como traen todos los blu-rays pues bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy esperemos que os haya gustado no olvidéis darle like comentar suscribiros y compartirlo con todos vuestros amigos por nuestra parte nada más que añadir y nos vemos el próximo domingo adiós